Hola a todos, seguidores, amigos, fieles, ahí una vez más escuchando Déjame Contarte Un saludo muy afectuoso, muchísimas gracias por estar ahí, mi nombre es Miquel Itarralde, medio muy evidente y como siempre estoy súper bien acompañado de una gran amiga, doctora en Psiquiatría y Medicina, médico general, Lola Aparicio, bienvenida, médico de familia, ¿no? Sí, sí, no, 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 está bien, está bien, médico general, trabajo en un centro de salud, llevo mi cupo a mis pacientes y llevo ya 32 años trabajando, o sea que... Además es una doctora de la nueva era que se preocupa mucho de sus pacientes y estudia, ¿no? Estudia los fenómenos paranormales, la espiritualidad, el tránsito y una gran conferenciante, desde aquí lo tengo que decir. Bueno, para que nuestros oyentes nos... y una gran persona también, ¿eh? Para que nuestros oyentes... Miquel, bueno, gracias. Es verdad, claro. Déjame contarte, estaba yo solo y aburrido durante dos programas, luego viniste tú y se creó la magia, o sea que fíjate. Gracias. Para que nuestros oyentes se pongan en contacto con nosotros, nos pueden mandar por WhatsApp una nota de audio, breve por favor, al más 34, si llamáis fuera de España, 688-736-631, 688-736-631. Y nos llega una nota de audio de una persona que creo que no dice su nombre. Vamos a escucharla. Venga. Hola, Miquel. Te sigo desde hace años. Los mismos que estoy en el mundillo del desarrollo personal y todo eso. Encantada de conocerte, Lola. Mira, mi pregunta o mi cuestión es solo una. Y es que pido constantemente a mi guía, a mi ángel de la guarda, a mi yo superior, que se manifiesten, que les permito que me guíen, que me envíen una señal que yo pueda entender. Y sinceramente estoy muy decepcionada porque no consigo creer. Sé que es cuestión de fe y que la fe no se enseña ni se practica, pero por favor, podrías darme algunas indicaciones para, no sé, para eso, para sentir que estoy realmente acompañada. Bueno, primero me ha llegado muy hondo, ¿no? La voz de esta persona y lo que transmite con su voz, que yo creo que ahí hay otro trasfondo que ahora no viene al caso, ¿no? Que solo sabrás mejor tú que yo que tratas más. A ver, dice varias cosas esta persona que es cuestión de fe. Yo no estoy muy de acuerdo en que sea cuestión de fe porque cuando tú, pero entiendo lo que quiere decir, porque cuando tú hablas con un espíritu y el espíritu se manifiesta, es tan claro, el mensaje es tan fuerte, nos hablaba aquí Lola en otras ocasiones, o yo os hemos hablado de manifestaciones, de evidencias, que no hace falta fe porque es tan evidencial que tiene ya peso de por sí. Pero entiendo lo que quiere decir que quizás es que hay que querer creer para poder ver, ¿no? Tú hablabas de algún programa aquí Lola de Santo Tomás, ¿no? ¿Cómo era? Sí, sí, que hay gente que dice creer para ver. Al contrario, hay que, si no lo veo, no lo creo. Ver para creer, ¿no? Ver para creer, eso es. Y es lo contrario, hay que creer para ver. Si tú crees en las señales, vas a empezar a verlas, porque es que están por todas partes. Claro, que aquí la cuestión, y a mí me preocupa un poco, que la noto un poco triste, un poco alicaída. Sí. Y por qué será, o cuál puede ser la causa. Pero bueno, ese no es el objeto de esta llamada y no vamos a entrar ahí, ¿no? Ya. Sí, ¿por qué? Porque ella habla de que está muy decepcionada. Sí, y muy sola, muy triste. O sea, que ahí ya hay unas palabras clave que a mí me hacen saltar un poco alarma. Pero no estás sola, querida amiga, porque desde Déjame Contarte estamos contigo y todos los oyentes seguro que también te acompañan. Y el mundo de los espíritus, aunque no los veamos, no los sintamos, están ahí. A veces somos un poco torpes, no sabemos identificar las señales. O estamos buscando solamente ver las señales. O solamente recibir la información de una manera en concreto. Y tenemos que saber que el espíritu, cuando digo el espíritu, me refiero al mundo de los espíritus, nos puede hablar de miles de maneras. O sea, que lo primero que habría que saber aquí, querida amiga, es cómo percibes tú la intuición. ¿Cuál es tu manera de sentir? ¿Eres más visual? ¿Eres más auditiva? ¿Sientes muchos olores? ¿Eres kinestésica? ¿Sientes en el cuerpo? ¿Cómo funcionas tú? ¿Cuál es tu manera? Y luego ahí ya empezar a trabajar en esas áreas para crear, por decirlo así, como una capacitación. Yo no creo que los espíritus y los guías nos estén manifestando. El Dios superior es un tema aparte que vamos a dejarlo para otro día. Sino que se está manifestando de una manera que no es la manera en la que tú te estás enfocando. Es como si tú te estuvieras enfocando en un árbol del bosque y hubiera otros miles de árboles que forman también el bosque en los que no pones atención. Pero están ahí. Lo que pasa es que hablan en un idioma que no es el que tú estás esperando obtener. Hombre, Miquel, así para resumir un poco lo que tú estás diciendo, creo que los guías se pueden comunicar con nosotros de varias maneras. Una de ellas, te lo digo porque me pasa y veo cómo se pueden manifestar. Una de ellas puede ser de forma telepática, a través de nuestros pensamientos. O sea, si un día te descubres que estás pensando acerca de una cosa y le estás dando vuelta a esa cosa y tal, dices, bueno, aquí pasa algo. O, por ejemplo, una canción que empieza a resonarte en la cabeza. O a la radio y se repite, y se repite. ¿Por qué no lo hacemos caso a todo esto? Que son cosas muy simples. Mira, el espíritu o tu guía no va a venir a ponerse delante tuya y decirte soy tu guía. Porque yo creo que eso ya hay que ser muy alma, muy principiante para tener que venir el otro y decir, mira, que estoy. Que es más complejo, ¿no? Que es más complejo. Eso, las almas que están ya más evolucionadas, pues son más sutiles. El contacto es más sutil porque las almas son más sutiles. Pero esa canción que se repite, cuántas veces nos acordamos de una persona con la que estamos más o menos conectadas y decimos, oye, ¿y esta persona? Bueno, pues vamos a llamarla. O justo te llama ella. O justo te llama ella, o si no te llama ella, llámala tú. Porque de alguna manera esa idea te ha venido a la cabeza. Y no piensas que pueda ser tu guía o el guía de esa persona que está buscando a alguien que le eche una mano, que le ayude o simplemente que te ponga en contacto con ella. Incluso que esa persona esté pensando en ti y tú estés captando las ondas cerebrales o las ondas energéticas. Sí, el otro día me acordé de un compañero de clase, de cuando yo estudiaba medicina, fíjate. Y yo ya a todas estas señales le hago caso. Porque claro, si no le haces caso, pues no tienen que ser señales en el cielo ni que te aparezca. No, 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 no. ¿Te acuerdas de una persona? Pequeñas cosas. Pequeñas cosas. Y recuerdo que me acordé de este compañero y le mandé un WhatsApp para ver cómo estaba. Oye, ¿cómo estás? Hace muchísimo tiempo que no sé nada de ti, para saber si estamos bien. Lo típico, ¿no? Bueno, pues me contestó y me dijo, no sé cómo lo haces, pero siempre estás cuando se necesita. Y le dije, ¿qué pasa? Resulta que su hermano pequeño está muy grave con un cáncer, muy grave en la uvi. Llevaba dos días en la uvi con un intubado muy mal, ¿no? Muy mal en una situación extrema. Y yo me pregunté, yo he recibido esto, me he acordado de mi amigo, de mi compañero. Podía haber no hecho ningún caso, pero creo que cuando uno empieza, como tú dices, a escucharte, a escucharte, te das cuenta de que estás recibiendo información que algunas veces es tuya, pero que algunas veces puede ser de parte de un guía, a lo mejor es del suyo, del compañero, ¿no? Además que cuando haces caso a esas señales, la información se vuelve más fuerte, ¿no? Y la comunicación o la intuición se desarrolla más. Pero no quiero perder el hilo porque hay otro audio muy parecido que nos llegaba desde Argentina. Vamos a escuchar. Hola, Miquel. ¿Cómo estás? Mi nombre es Jesús. Soy venezolano y vivo en Argentina. Quería hacerte una pregunta. Gracias a través de este medio de cómo conectarme con el guía espiritual. Ya que muchas veces, a través de las oraciones y las meditaciones, no lo he podido conseguir. Estaré pendiente de tu comentario y a través de tu publicación. Muchas gracias. Bueno, esta es la madravía de internet, que nos llaman de Cádiz, de Japón, de INAH. Es verdad. O sea que, gracias Jesús. Es que también preguntaba, ¿no? Esta amiga, algo parecido. Y fíjate, yo lo veo muchas veces, ¿no? Que hay gente que se cree que con meditar, que es muy necesario la meditación, la oración, la callar la mente, la quietud de la mente, crear ese silencio interior, crear esos momentos de conexión. Es muy importante, pero no es suficiente. Hay gente que medita cinco horas, seis horas, ocho horas seguidas y piensan que si medito mucho voy a conectar con mis guías. Bueno, sí, es importante meditar y es una de las claves. Es, digamos, la tierra que yo uso para después hacer crecer otras cosas. Entonces yo, como cuando hago un huerto, necesito, antes de echar las semillas, pues quitar las malas hierbas, remover la tierra, tal, abonar. Y todo eso haríamos con la meditación. Pero después hace falta hacer otras cosas. También tenemos que tener en cuenta, como decíamos con la amiga anterior, que no todo el mundo es hábil. Que hay personas que igual no se están dando cuenta o que están mirando, buscando las informaciones en una dirección, las están recibiendo en otras. Ahí la formación es importante y además hay mucha información en este canal y en otros que os pueden ayudar y en internet y tal, ¿no? Que no hace falta necesariamente hacer un curso. Pero una de las cosas más importantes con los guías es crear una cita, agendar una cita. Yo recomendaría que crearan un lugar o que buscaran un lugar en su casa que fuera acogedor, que pudieran estar en silencio, que pongan una velita o que pongan una luz tenue. A mí me gusta así. A mí me gusta o bien al amanecer o bien al anochecer. Cuando está empezando a entrar la luz o cuando se está empezando a marchar la luz, ¿sabes? Que estás como a media luz. Y vamos a decirle a nuestros guías que vamos a estar ahí, a qué hora vamos a estar, qué días vamos a estar, que les invitamos a que vengan, que queramos que vengan, que son bienvenidos a que vengan. Y que cuando vengan, por favor, me hagan saber la información de manera que yo lo pueda comprender. Y también tenemos que tener en cuenta que puede que la primera vez no pase nada, que la primera vez no tenga ninguna manifestación, que requiere un tiempo. También podemos hacer lo mismo con las noches. Y después voy a meditar olvidándome de eso, porque si yo estoy con la intención de querer recibir esa información, estoy como bloqueando la experiencia, no. Yo hago mi decreto y después lo suelto y me pongo a meditar y me pongo a enfocarme en la respiración o lo que sea que sea la meditación, ¿no? Y dejo que la experiencia venga. La sensación es, digo yo siempre a mis alumnos, como cuando estás debajo de un árbol y estás esperando a que caiga una hoja. Tú no tienes poder sobre eso, pero estás atento al movimiento de la hoja y al sonido que pueda dejar la hoja, ¿no? Y después, cuando se produzca ese encuentro, es como que entonces lo escucho, lo agarro. También tengo que decir que si alguien está tomando antidepresivos, está tomando medicación fuerte para otro tipo de dolencias, esas medicaciones a veces pueden bloquear o dificultar. Espero que ahora nadie deje de tomar estas medicaciones porque hayamos dicho esto siempre. Por supuesto, tenemos que ir de la mano de nuestro médico y del profesional, del facultativo, ¿no? Esos son unos trucos. También ejercicios de visualización si eres una persona visual o ejercicios relacionados con control mental. Yo recomendaría que empezáramos por ahí y que creáramos el hábito. Lo más importante es el hábito y llamar a los guías y que haya un lugar y una hora determinada que tú sepas que vas a estar ahí, que la mente sepa que vas a hacer eso y que ellos sepan que pueden acudir a ti, ¿no? ¿Qué dirías tú, Lola, a estas personas? Bueno, pues tú has dicho ya bastantes cosas. No te he dado nada por decir. Bueno, pero yo fíjate que al hilo de lo que tú decías de la medicación, yo me inclinaría a una medicación es algo que necesita tu cuerpo para balancear, por ejemplo, tus neurotransmisores y ponerlo en orden, una medicación de tipo antidepresivo, etc. Pero lo que sí de verdad que bloquea los canales es cuando tú a tu cuerpo no lo tratas como un templo. O sea, tu cuerpo tiene que ser un templo. Entonces tú no le puedes echar drogas, ¿me entiendes? Porque lo ensucias. No puedes, si quieres tener una manifestación con tu guía a través de una droga, pues me parece a mí que el canal está muy distorsionado. Entonces el llevar una dieta saludable, una dieta buena. Hay alimentos, por ejemplo, que nos embotan muchísimo. El alcohol nos embota mucho. No te puedes tomar tres whisky y luego querer hablar con tu guía porque el tío va a decir lo que te dice tu amigo. Mira, oye, cuando se te pase, ya hablamos. Hay un punto que el alcohol sí puede como ayudar a que estés más perceptivo. Hay un puntito ahí, pero que luego tiene un efecto rebote. O sea, que a la larga es contraproducente. Y luego habrá días que tú quieras comer más carne o que quieras comer chocolate o que no quieras comer carne. También hay que escuchar al cuerpo, ¿no? Lo que el cuerpo te está pidiendo. Lo que el cuerpo te está pidiendo, efectivamente. Pero si es verdad... Perdona, ¿eh? Sí, que si estás comiendo siempre mucha comida basura, por ejemplo, la verdad es que cuando termina uno de comer y ha comido cosas un poco así, es que te sientes embotada. Se te embota el... Estás como adormecida, ¿no? Y hay alimentos en donde te hacen desintoxicar. Fíjate tú, estos retiros que muchas veces hay, que a mí me encantan, que hay retiros de yoga y desintoxicación y haces un medio ayuno, ¿no? Caramba, qué liviana te sientes, ¿no? Y de repente está todo como liviano, como sutil, como... Se nota que eso es algo que favorece, que favorece. Y yo también preguntaría otra cosa. Sí. Vamos a ver. Tú quieres conectar con tus guías, ¿vale? ¿Para qué quieres conectar con ellos? Claro. Porque, claro, ¿para qué quieres conectar con ellos? ¿Cuál es la intención, no? ¿Cuál es la intención? Si la intención es para un crecimiento personal y un crecimiento espiritual, la chica que decía que se encontraba muy sola, ¿no? Bueno, aparte de que yo la noto también bastante triste, y a lo mejor necesita un apoyo profesional por las distintas circunstancias por las que esté pasando ahora mismo, también es verdad que a su guía le podría preguntar, ¿para qué estoy sola? Porque todo tiene un motivo, ¿eh? Todo tiene un motivo y todo tiene un... ¿Para qué? ¿Para qué tengo este tiempo de soledad ahora mismo en mi vida? Para que reflexione sobre mis relaciones pasadas. He cometido los mismos errores. Claro. Necesito tener un tiempo solamente para mí en donde yo pueda poner en orden la intención. O sea, ¿con qué intención? ¿Para qué yo me acerco a mis guías? Porque, claro, si es para pedirle que me salga novio, bueno, se lo puedo pedir, pero primero tengo yo que saber qué hombre quiero. Claro. Y eso es, hacerlo con una intención pura de corazón. Si lo hacemos solamente con el objetivo de recibir mensajes, que al final parece ser que es como una operadora, el guía espiritual que te da información, pues no van a venir porque sería como bloquear o, ¿cómo sería? Obstaculizar tu aprendizaje aquí en la Tierra, tu misión de alma, tu libre albedrío. Entonces, eso nunca lo van a hacer, ¿no? Que no digo que sea el caso de estas personas, pero, bueno, habría que tenerlo en cuenta también. Bien, entonces, ¿desde dónde lo hago? Claro, ¿con qué intención? ¿Desde dónde lo hago? ¿Con qué intención? Es lo mismo que ¿con qué intención llamas tú a un amigo o a una amiga? ¿Para no encontrarte solo porque tienes ganas de salir? Claro, claro, claro. ¿O porque de verdad te interesa estar con ese amigo? Pues lo mismo porque hay amigos que se llaman aquí por el sur, le llaman amigos de salir. Sí, 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 sí. Entonces, tiene amigos de salir y es como, entre comillas, se utiliza uno a otro porque no quiere irte solo, pero quiere salir a tomar una copa y a encontrarte con alguien y los utilizas, entre comillas. No, es alguien con el que compartirías tus secretos. Efectivamente, entonces, si ves, si alguien nota que lo estás utilizando de una manera que no sirve para nada, pues a la tercera vez que lo llamas, pues te pone una excusa, pues los días pasan igual. Sí, pero bueno, ahí ya hay unos truquitos y unas claves, luego explicar todo aquí sería un poco difícil y siempre empezar por lo más pequeño, no busquéis grandes resultados ni grandes hazañas como en la gimnasio. Empezamos con un kilito, levantamos, creamos el hábito, creamos la resistencia y después vamos añadiendo más y más dificultad, pero vamos a empezar desde lo más bajo para crear una base fuerte, una base estable. Bueno, vámonos ahora a Galicia, desde Argentina a Galicia. Ana nos escribe, dice, me gustaría comentarte que me ha encantado tu libro. Bueno, mi libro, un nuevo mensaje y pronto igual hay algún libro por ahí más que nos llega, no lo sé yo. Bueno, vosotros sabréis los primeros. Tienes que escribir, Lola, un libro. Bueno, está prácticamente ya... Está en el horno, ya está en el horno. Está en el horno, efectivamente. Bueno, dice esta persona que ha leído mi libro Un Nuevo Mensaje, ¿no? Y que en España va a salir en julio, aprovecho para decirlo, y que me he sentido identificada contigo cuando has relatado tu vuelta de Canadá. A mí me ha pasado algo similar en mi vuelta de Alemania. Todo parecía que ya estaba escrito, pero a raíz de la lectura me han surgido diversas dudas. Se manda aquí unas preguntas. Primero, ¿cómo te has formado en el tarot? Tú relatas que ibas a la biblioteca, a leer libros sobre el tema, pero ¿cómo fue tu formación al respecto? ¿Qué tipo de baraja de tarot tú utilizabas en tus inicios? Bueno, rápidamente voy a contestar, ¿eh? Yo me escapaba a la biblioteca porque no había un lugar que podía encontrar libros sobre el tema, en un pueblito del que yo soy, de origen de 6.000 habitantes, y no es como ahora que había internet y había todo, entonces iba a la biblioteca. Pero mi formación la he hecho con cursos de pago, que me he pagado. Además, me han ocurrido cosas graciosas que cuando quería hacer un curso y no lo podía hacer, pues mis amigos hacían un bote y me regalaban el curso, etc. A escondidas muchas veces de mis padres, pero bueno. Y mis inicios fueron con la baraja española, que yo aprendí a leer la baraja española con 14 años. Luego dice, ¿hablas de tu tienda de minerales y piedras preciosas? Me gustaría saber si a diario llevas algún tipo de piedra protectora, siempre contigo. Bueno, ¿tú usas alguna piedra protectora, Lola? Mira, yo uso, me gusta mucho el cuarto blanco. Muy bien. Y tengo un collarcito, ¿vale? Sí. Que cuando voy a sitios, fíjate, cuando voy a sitios de los que no estoy yo muy segura, que puedan existir ciertas energías que no son de mi agrado, me pongo este collar con el cuarto blanco, un cuarto blanco salvaje. ¿Hago bien? Sí, claro. Yo, fíjate que abrimos esa tienda, cerró, la abrimos en el 2007, luego ya la cerramos en 2011, finales, porque para el tiempo de consultas que hacíamos, pues la gente no quería ir a una tienda a pie de calle. Y bueno, pues entonces buscamos un despacho y ya, y Sarpe también estaba creciendo, etcétera, ¿no? Pero estudié muchísimo sobre piedras, hicimos cursos de, fíjate, hasta aprendí a hacer collares, gemoterapia. Me encanta, yo tengo muchas piedras en casa. Pero para protectora yo, la que utilizo, la que más, la que más, es la turmalina negra. Tengo un pedrosco de turmalina negra, que evita que tú cojas cosas negativas y repele, ¿no? Tengo cosas de ordenadores o electromagnéticas. Tengo una enorme detrás de la puerta de entrada, tanto de mi oficina como de mi casa. Luego, pues encima de la mesa de trabajo y tal, tengo algunas. También el cuarzo blanco es muy protector y muy purificador. Muchas veces más a nivel espiritual y a nivel álmico, ¿no? Pero también físico, también el cuarzo blanco es una de mis favoritas, ¿no? Y yo utilizo esa. Pero a veces cuando medito, cuando quiero hacer una meditación especial, tanto para protección como para potenciarme, agarro en la mano una punta de cuarzo blanco. Y me encanta. Y llevo a diario, sí, sobre todo la turmalina negra. Y luego, por ejemplo, bebo agua macerada, ¿no? De cuarzo rosa. Eso podéis hacer todos. Coges una jarra de cristal, que sea de cristal muy importante. Primero limpiamos las piedritas y tal. Y cogemos, la llenamos de agua y le echamos un puñadito de piedras de cuarzo rosa. Puedes mezclar, por ejemplo, cuarzo rosa, cantos rodados. Cuerzo rosa, cuarzo blanco, amatista, por ejemplo, ¿no? Y los dejas 48 horas macerando esa jarrita. Y después vas bebiendo esa agua. De tal manera que te aseguras de que nunca se vacíe del todo esa jarra. Y según vas bebiendo, vas añadiendo agua. Pero los dos días primeros, los 48 horas primeras, no tocar. Y después ya, según vas bebiendo, va rellenando para que nunca se acabe. Y eso, te estás bebiendo esas propiedades, ¿no? Amor incondicional, de cuarzo rosa, amatista, que es para la intuición, para los sueños, para purificar, para limpiar, ¿no? En Feng Shui tibetano, por ejemplo, muchas veces el amatista se pone en el baño. Bueno, un día ya haremos uno especial de minerales, porque hay muchas cosas de minerales. Bueno, la verdad es que sí. Mira, Miquel, yo me estoy internando de todo esto ahora. Yo me había comprado el cuarzo blanco este porque me había gustado mucho y tal. Pero te voy a decir una cosa. En la mesita de noche de mi lado, allí tengo una amatista. No sé si hago bien. Genial, genial. Sí, sí, genial. Porque la amatista te va a ayudar a descansar. Purifica el lugar. Además te ayuda a tener sueños y a recordar los sueños mejor. También podrías poner una florita, o podrías poner una celestina también para eso, o una sodalita, pero la mejor es la amatista. Para mí, por mi experiencia, ¿no? Muy bien, fíjate. Tengo, fíjate, casualidad, una de las personas gemólogos más importantes de España es un vecino mío de la infancia. Que un día igual lo invitamos aquí y que nos cuente, que nos hable. Y hacemos un monográfico. Maravilloso, maravilloso. Me encanta. Sí, pues ya lo vamos a poner en marcha. Después lo hablamos. Y dice esta persona, por último, me gustaría saber si tienes pensado dar algún tipo de conferencia en Galicia. Bueno, de momento no. Lo de Galicia, de momento no. Pero sí, pues podemos decir que haremos pronto un Déjame Contarte en directo. ¿Qué te parece? A mí me parece genial. Desde la primera vez que me lo dijiste, me parece, pero genial de verdad, porque estar es como una tertulia. O sea, ya la persona que quiera consultarnos algo, comentarnos algo, pues podemos estar como una tertulia, como si cuando estamos nosotros sentados en casa comentando las cosas, me encanta, me encanta el programa. Pues eso ya está medio hecho, o sea que ya lo haremos. Bueno, y vamos a escuchar un audio más que nos llega a ese número que os decía antes, que luego os recordaré de nuevo al final. Hola, Miquel. Hace unas semanas que escuché tu programa y me encanta. Es muy revelador. También me encanta cómo Lola explica todo sobre el tema de los espíritus de una manera tan clara. Gracias a ti también, Lola. Hace ya 25 años tuve un embarazo gemelar, que aunque fue deseado, causó angustia al recibir la noticia que era un embarazo gemelar. Y como yo ya tenía una nena de tres años, me agobiaba el pensar que no podía atenderla. Ay, a las 21 semanas de embarazo los perdí. Y creí que ellos no quisieron venir porque yo en el fondo no los acepté. Tres años después nació María y sufrí una fuerte depresión postparto porque seguía culpándome de la pérdida de los gemelos. Lo superé pensando que el alma de ellos estaba en María. Mi pregunta es, cuando pierdes el bebé o los bebés sin motivo aparente, ¿es posible que decidan no venir en un último momento a causa de que la madre no esté preparada? Y si es posible que sus almas se puedan reencarnar en el siguiente nacimiento. O sea, que aquellos que no han podido venir en su día o no han querido venir o han elegido no venir, puedan hacerlo en el siguiente embarazo de la misma madre. Bueno, ya se nota el dolor también aún de la persona, aunque hayan pasado muchos años. Sí. Y muchos ánimos también desde aquí. Varias cosas que comentas ahí, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista, Lola? Bueno, mira, mi punto de vista es que esta chica, esta mujer, ¿no? Es una mujer muy exigente con ella misma. Ya. Muy, extremadamente exigente con ella misma. Mira, cuando... ¿Por qué lo dices? ¿Le notas en el tono de voz? Bueno, lo digo y te lo explico por qué. Mira, cuando ella dice que se queda, se entera de que vienen dos niños y se preocupa un gemelo, ¿no? Por quien se preocupa es por la hija que ya tiene tres años y no sabe si la va a poder atender suficientemente bien a la primera hija, ¿no? Porque tiene que estar pendiente de los otros dos gemelos. No es que no quiera a los gemelos, es que se preocupa de qué le va a pasar a su hija, ¿no? O sea, fíjate ese nivel de autoexigencia. Y para dejarlo más claro todavía, cuando tiene la siguiente niña, que se llama María, dice que se llama, cae en una depresión posparto. Mira, la depresión posparto se da típicamente en mujeres muy responsables, que quieren hacerlo todo bien, que no saben si van a ser buenas madres, que se cuestionan mucho las cosas, porque son muy exigentes con ellas mismas. Entonces, fíjate que ella se culpa, en cierta manera, de como no sabía si iba a poder atender a la hija de haber perdido a los gemelos, cuando tiene a la siguiente niña, pues cae en una depresión posparto, ¿no? Y además que las madres lo pasan muy mal con la depresión posparto. Y es una enfermedad que cuando te agarra... La culpabilidad, ¿no? Que eso acarrea también. Y la culpabilidad que eso acarrea, pero muchas veces es proveniente de esa autoexigencia tan enorme. Porque ella viene a preguntar, ¿yo soy buena madre? Su pregunta en el fondo es, ¿soy buena madre? Porque mis gemelos, ¿por qué se fueron mis gemelos? Los ahuyenté yo, los eché yo, porque vieron que como yo no estaba, dice la mujer, como yo no estaba preparada, pero lo que está... A ver si lo he creado yo, ¿no? De alguna manera. Sí, como yo no estoy preparada, ¿qué quiere decir no estoy preparada? Que no soy, que todavía no estoy hecha como madre, ¿no? Me falta todavía algo más para poder ser una madre. Porque ella se cuestiona si es buena madre o no. Y como no era buena madre, entre comillas, porque no estaba preparada todavía, pues perdió a los hijos. Por culpa de ella, por culpa de su falta de preparación. ¿Ves cómo es una autoexigencia enorme? ¿Te das cuenta? Claro, claro. Hombre, además en la semana 21, que eso ya son como cinco meses y pico, ¿no? Hombre, cuatro meses. De cuatro meses y algo, la semana 21. Es que no sabemos qué es lo que pudo pasar, ¿no? Claro. Pero esas 21 semanas, cuando vienen gemelos, es que si no están bien posicionados, si no, en fin, hay varias cosas. Unos gemelos es un embarazo de alto riesgo. O sea, cuando dices... Sí, claro, claro. O sea, ya... Porque en un útero tienen que crecer dos niños, ¿no? Dos personitas y formarse. Entonces ya ahí... O sea, se van a controlar muchísimo. Muchísimo más el embarazo gemelar. Y luego el parto gemelar que antes se paría. Vía normal, natural. Y hoy en día, ya hace ya mucho tiempo, desde que aparecieron las cesáreas, un embarazo, un parto gemelar es una cesárea. O sea, que no dejan que... Para evitar riesgos. Para evitar riesgos del segundo que pueda tener, porque el segundo sufre. Entre comillas decimos sufre, ¿no? Los médicos decimos sufre. El trabajo del parto del hermano que sale antes, más luego el suyo. Entonces, puede permanecer con falta de oxígeno. Tú sabes que cuando el niño nace, muchas veces los niños salen azulitos, azulitos, porque ya al final están asfixiaditos, necesitan oxígeno, ¿no? Pues imagínate, el segundo gemelo, claro, sufre el primer parto, pero luego tiene que sufrir el suyo. Y muchas veces hay mucho riesgo con el segundo niño, ¿no? Que le falte oxígeno. Ya. Entonces, se hace un parto. Pero lo que ella pregunta es una pregunta muy interesante. Esas almas que yo ya le puedo decir que si no vienen no fue porque no encontraron a la madre adecuada. Claro, claro. Ahí quería ella llegar. Sí, ¿y qué le dirías? Pues que en algunos casos, como ella intuye, efectivamente, pueden venir en otro momento. Ese alma puede llegar en otro momento a formar parte de la familia, bien en otro hijo. Hay casos documentados, en Miquel, en donde de niños ya creciditos que han muerto, que luego han tenido a un hermano, y el hermano pues tiene recuerdos del hermano anterior. O sea que, como una típica reencarnación. Y pueden venir, no solamente a hijos futuros, sino a nietos permaneciendo dentro de la familia. Puede suceder, sí. Es una maravilla el tema del alma, de la reencarnación. Además, es algo muy profundo que seguramente no conseguiremos matizar todo hoy aquí. Pero yo, fíjate, lo primero que le diría es que si esos niños no llegaron a término, ahí hay una razón biológica probablemente y de alma seguro. Muchas veces, pero no porque ella sea mala madre o porque ellos hubieran sentido ese rechazo. Si hubiera sido eso de rechazo, quizás hubiera pasado antes, ¿no? Pero en el embarazo, quiero decir. Pero eso es un aprendizaje también para ellos y para ella. Yo no creo que esté relacionado con eso. Pero sí que muchas veces pasa que el alma tiene una misión. El alma, venimos a hacer una o varias cosas, normalmente varias. Y puede ser que el alma se encuentre con que esa misión que había venido a hacer, no la puede hacer. Que en el tiempo, igual ha venido demasiado pronto. Y entonces puede ser que no nazca. Que pase esto, que pasa, ¿no? Que dice, ostras, si me he colado, si vengo antes de hora, aunque es doloroso y difícil de entender para los padres y para la familia, pero yo decido marcharme y ya volveré en otro momento cuando la situación sea más propicia, ¿no? Que igual me ha adelantado de siglo. Que igual, ¿no? El tiempo en el otro lado es muy difícil. Los niños que nacen y viven poco tiempo, o nacen muertos, muchas veces también tienen que ver con patrones en el linaje, asesinatos, muertes trágicas, situaciones similares que han pasado y vienen como a terminar un ciclo, o, diría yo, que son almas evolucionadas que tenían solamente el cometido de recibir un amor tan grande que vienen un segundo, vienen un día, vienen un año, vienen un mes y después se van. Porque son almas evolucionadas y también tienen ese aprendizaje para con la familia de mostrarnos que son almas puras, ¿no? Lo que es el amor incondicional. También pasa algo similar cuando los niños nacen con taras o con disfunciones o discapacidades. Esas almas son almas muy puras, muy elevadas, que han elegido vivir esa experiencia física para enseñarnos a nosotros la maravilla del alma y lo que es realmente el amor incondicional, ¿no? En realidad son unos maestros. Y yo además de eso le diría, como has dicho tú, Lola, ¿no? Que podrían venir de nuevo. Yo no creo que esos dos gemelos sean María, no lo siento así, pero sí diríamos que podrían volver a venir en el linaje, ya sea como hijos, como sobrinos, como nietos. Normalmente un alma que ha muerto en una familia no vuelve a venir en la misma familia en el mismo tiempo, ¿no? Tu abuelo no es tu hijo y tu padre no es tu nieto y cosas de esas. Pero sí hay excepciones y esas excepciones siempre son en el caso de los niños, tanto niños como no nacidos, como niños que nacen y mueren al poco de nacer o nacen muertos. En ese caso sí pueden volver más tarde, lo que decíamos antes, cuando la situación sea más propicia para ellos, para ese aprendizaje que tenían que vivir o esa enseñanza que traen para la familia y vuelven a venir, ¿no? Y si un alma tiene un contrato contigo, imagínate que el alma tiene un contrato de ser tu hijo y tiene un contrato de vivir algo, vivir una experiencia contigo, pero tú decides, hoy en día hay muchos métodos, y decides no ser madre. Bueno, pues ese alma encontrará su camino y vendrá como sobrino tuyo, vendrá como el hijo de tu mejor amiga, vendrá como un hijo que acaba estando en acogida contigo todos los veranos, que ese alma ya encontrará su manera de venir. Si tiene que venir, vendrá y además lo sentirás, además te lo hará saber, lo sentirás en tus entrañas cuando lo mires en sus ojos, ¿no? Pero si no vino es porque no era el momento o porque la misión que tenía que hacer, aparte de las situaciones físicas y biológicas que puede haber ahí, pues era demasiado grande o era inviable en ese momento, ¿no? Pero también nos están enseñando algo, también nos están enseñando ese amor incondicional, pero estoy seguro que esta persona no ha dejado de pensar ni un solo día en ellos y los siga amando, vamos, increíble. De hecho, han pasado 25 años y estamos aquí con esta pregunta, ¿no? Y sigue acordándose de ello, efectivamente, porque fíjate que yo creo que la preocupación también que tiene ella es de que en aquel momento, hace 25 años, los perdió y lo sigue sintiendo como una pérdida. Entonces, una forma de recuperarlo sería a través de su otra hija, ¿no? Pero como tú bien dices, aquí hay una... Yo creo que las almas se vienen a encontrar a su padre o a su madre, ¿no? Y lo hacen siguiendo una frecuencia vibracional. Fíjate, una frecuencia vibracional que sea complementaria, ¿no? O sea, algo así como a mí me falta todavía tal cosa, ¿no? Bueno, pues esa tiene de esa cosa que a mí me falta, ¿no? Entonces, bueno... ¿Y a la vez qué le puedo dar yo? Exactamente. ¿Qué le doy yo? Son como dos fichas de un puzzle que encajan más o menos, o que pueden encajar en algunas aristas. Y que por eso uno va porque... Yo creo que desde el mundo del espíritu nos debemos de ver a nosotros mismos como energía con información, ¿no? O sea, creo que tendremos que tener en el otro lado una visión energética, ¿no? De nosotros, ¿no? Total. Y ves como una línea, ¿no? De las dificultades que pueden salir, de las herramientas que tienes, de las herramientas que se te van a facilitar y las herramientas que ese entorno te puede facilitar para seguir con esa dific... Perdón, superar esa dificultad. Y si ves que es una dificultad muy grande, puedes decir, jo, pues quiero que Jaimito, de mi grupo de almas, me acompañe y sea mi abuela o sea mi amiguito del barrio que me vaya a ayudar con esta dificultad, ¿no? Sus pactos se hacen con anterioridad. Pues sí. Y es verdad que algunas veces puede ocurrir que un alma esté dispuesta a encarnar, a venir, pero por distintas circunstancias o bien porque se arrepienta en un momento determinado y diga, no, no es mi momento. Pero si no lo decide la madre, quien está decidiendo el no venir es el alma. Y no lo hace, no por un prejuicio o por una calificación o porque mi madre es buena o mala. No, 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 no creo que todo eso exista. Lo que existe es un tiempo determinado. Bueno, fíjate, Miquel, cómo nuestra vida está sincronizada. Es sincrónica. Nosotros nos encontramos tú y yo en un día a una hora porque tuvo que pasar algo. Claro. Ni antes ni después. Y hay una serie de cosas que, uno, estamos ligados a la sincronía del tiempo. Creo que el mundo se va haciendo conforme lo vamos viviendo. Y si hay un momento en donde íbamos avanzando según las posibilidades, no creo que esté nada escrito, pero si hay una pequeña variación en el tiempo, a lo mejor no es el momento de venir a este mundo. ¿Me entiendes, no? Totalmente. Porque el plan ha cambiado. Entonces, cambia el plan y en el caso de que vengan dos gemelos, bueno, con que cambie el plan de uno. Aunque está todo muy bien confeccionado, pero estas cosas pueden ocurrir. El plan está vivo y es dinámico. Ahí está. Y me ha recordado el libro de Robert Schwartz, El plan de tu alma. Y también el segundo, ¿no? El don de tu alma. Yo le recomendaría. El don de tu alma. Esos dos. Sí. Bueno, tenemos que llegar a término. Es un placer, como siempre, enorme. Estaría aquí Lola hablando contigo. Vamos, por século al século. Yo también. Y yo, Miquel. Sí, 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 sí. Recordaros que nos podéis mandar notas de voz, escrito, no, por favor, notas de voz, para que podamos ponerlas aquí, a un WhatsApp, que es el más 34, si llamáis fuera de España, 688-736-631. 688-736-631. Preguntas, comentarios, dudas, cuestiones, que queráis que tratemos aquí. Otro tipo de cuestiones no vamos a contestar, ¿vale? Ante todo, agradeceros muchísimo todas vuestras aportaciones. Agradecer muchísimo todo el apoyo que está recibiendo el canal. Os invito también a que os suscribáis al canal de Lola Aparicio. Se llama así, ¿no? Lola Aparicio. Lola Aparicio, efectivamente. Se llama así, Lola Aparicio. Genial. Y sin más, pues que tengo muchas ganas de volverte a ver Lola y agradecer enormemente otra vez a todos los que hacen esto posible y los que nos siguen. Pues muchas gracias a todos. Y esto de las notas de voz me está gustando muchísimo porque es que a través de la voz notas la vibración de esa persona. Claro, y podemos decir muchas más cosas y es como si estuviéramos ahí mismo con esa persona. Con ella, sí. Sí. Me ha gustado mucho. A mí también. Muchos besos, gracias. Besitos, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!